Temperaturas que no se reportaban desde hace 18 años han impactado en el país durante los últimos días. La sensación térmica ha alcanzado los 42.5 grados centígrados. El 7 de abril fue el día más caluroso de este año. Aunque no supera el máximo histórico de 42.7 grados centígrados, la condición atípica podría continuar durante al menos 72 horas. Hemos roto temperaturas prácticamente en marzo, rompimos récord, este mes de abril hemos roto récord. Esperamos casi con temperaturas bastante cálidas siempre y es prácticamente por el calentamiento global el cambio climático. San Miguel, Cabañas, Morazán y Santa Ana son los departamentos con mayor impacto por la ola de calor. Este es un año catalogado ambientalmente como niño neutro, con posible variación a niña. Es decir, se espera que el invierno no sea tan copioso, aunque durante algunas temporadas se podrían registrar lluvias que superen los milímetros normales. El último informe que ha sacado el Ministerio del Medio Ambiente es que vamos a un fenómeno de niño neutro con una tendencia a niña. Eso quiere decir que vamos a tener un invierno normal o ligeramente arriba de lo normal. Estamos previendo que inicie la época viviosa la última quincena de mayo. Expertos recomiendan que se mantenga bajo observación e hidratados a niños y personas de la tercera edad. Las altas temperaturas podrían rondar los 32 y 34 grados centígrados en el área metropolitana de San Salvador. Para Noticiero Hechos, Antonio Valladares.